Música 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 abba weep Aquí ya el 10. Mira Linda. Dale a la cámara.... ¡Aquí va te! ¡Ay! ¡La de la mujer! ¡Aya! ¡Los ganadores de pez con muerto! ¡La gente lo gana papá! ¡Eso es puede! ¡Así y no! ¡Eso es puede! ¡Hola gente que está bella que está bien! ¡Ce del año 02! ¡Bienvenísimos 11! ¡Mamá! ... ¡Bajá! ¡Lo que es! ... ... ... ... ya ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vájale ... ... ... ¡Egale! 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 ¡Es esto! ¡Gracias! ¡Oye, caos! ¿Cuál es el motivo? Si por que se haga con el hit ahora está en vivo ¿Cuál es el que es negro? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el que se haga con el hit ahora está en vivo? ¡Oye! 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 ¡Ya sé mi tema ya! ¡Qué está mal ahí! ¡No osbulto! ¡Ya, ya! ¡No osbulto! ¡No osbulto! Los mexicanos están a los granatos los humanos ¡Ya! ¡Esta patria no la vio ni por 5 millones de euros! ¡No osbulto! ¡No osbulto un paquete allá! ¡No osbulto un paquete! ¡Ya! ¡Ya! ¡A toda la gente española! ¡Para toda la gente bancadísima! ¡No osbulto! ¡La toda la fanatica! ¡No osbulto! ¡No osbulto! ¡Manito! ¡No osbulto! ¡No osbulto! ¡No osbulto! ¡No osbulto! ¡No osbulto! ¡No osbulto!